MÚSICA Un saludo para el sexto día, para la gente de la selva, acá para mi amiga, la chayita Llegó el fin de semana y los cuerpos candentes de estos selváticos lo saben ¡Hombrinito! ¿A base de qué te imaginas tan recta? A base de puro chuchubazo y rompen al sol Acá se encontraba tu bombrilla Acá está la bombrilla, toda la bombrilla ¿Cuántas bombrillas ya tienes ya? La 9, 9, 9 En el oriente peruano, la diversión es asegurada Y mis paisanos que hoy radican en la capital, han creado su propio espacio para desbordar aquí juntos toda su contagiante alegría Rinconcitos huergueros de la selva, que a continuación conoceremos juntos ¿Cuál es la tacachera? ¡Tacachera por aquí, tacachera por allá! ¡Tacachera por allá, tacachera por allá! A divertirnos hasta las últimas, con la gente de la selva Un poquito nomás Está un poquito No, yo sí quiero un poco más Ay, pero quiero ver el sur Ah, su madre es un pulizazo No, no, no ¿Están vivos? No No, están ni emborrachos Sí Vamos Vamos Por el sexto día, por su aniversario, ¿eh? Ahí va ¡Cabá, Cabá, 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 Cabá ¡Feliz aniversario! ¡El sexto día, siempre nos vemos! ¡Party two weeks! Porque estamos de fiesta y porque ustedes también son parte de esta celebración Salud, por los ocho aniversarios de al sexto día ¡Eso! ¡Rata conmigo! ¡Feliz aniversario al sexto día! ¡Ay, no! ¡Me está naciendo a mi capello! ¡Ay, no, no! Bueno, Chino, vamos Ya Tranquilo, tranquilo ¡Muerde, muerde! ¡Muerde! ¡Saborea, saborea! ¡Cabá, Chino, vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Ay, no más! Tranquilo, tranquilo ¡Saborea! ¡Pepitas! ¡Muerde, mastica! ¿Qué tanto pica? ¡Pica como la p***! ¡Feliz aniversario al sexto día! ¡Ay! Por esta noche y por nuestro octavo aniversario, la gente demuestra su amor por el programa con los ocho retos más divertidos, los ocho retos más extremos, los ocho retos más calientes, pero también los ocho retos más picantes, al único estilo de al sexto día. ¡Dos, uno, reto! ¡Dos, uno, reto! Es muy probable que usted no incluya en su menú diario el cuchuro, ni tampoco sepa qué es. Prueben, prueben Cucaditos, cuchuru, cuchuru Prueba, ¿qué tal? A ver, ¿dígale usted qué tal está? ¿Para qué es bueno? Con clase de enfermedad para los huesos, para todo ¿Usted para qué va a comprar cuchuru? Para la diabetes ¿Usted compra? Mamá, le hace bien, le hace bien a su salud Recuerde, para la pobreza Para nuestra descontaminación de aguas Y fundamentalmente para luchar contra la desnutrición y la anemia Ceviche de chocho con cuchuru En mi casa hoy almorzamos sopa verde de cuchuru Ensalada rusa con cuchuru Y de postre, crema volteada con cuchuru Está simplemente lavado, lo hemos comprado Está totalmente al natural Como pueden ver Tiene forma esférica A veces le llaman el caviar de los Andes En el sexto día Le vamos a contar sobre un alga milagrosa Que crece en los Andes Considerada como El alimento del futuro Estamos cerca de la celebración más importante de México Y aquí en el sexto día Todo lo que se celebra Tiene que incluir una buena comida Por eso preparen su paladar visual Para descubrir los menos rincones mexicanos de nuestra ciudad Y disfrutar así de la fiesta del país azteca Encima de un buen plato Mira, vamos a tomar una tortilla La vamos a bañar aquí en la salsa verde Vamos a poner ahora la roja Vamos a bañarla La bañamos con el mole Ahí están Las enchiladas Tricolor De día de la independencia de México Ahora por septiembre ¡Viva México! ¡Viva México! Hoy buscaremos un nuevo grito El de ¡Mmm! ¡Qué rico! Y empezaremos este recorrido En plena Avenida Benavides No crean que ando dormido Como los mexicanos Después de unos buenos tequilas No, no, no Yo ando dormido preparando mi estómago Y soñando con todo lo bueno que voy a comer En este recorrido mexicano del sexto día ¡Híjole manito! Y junto a todos mis compañeros reporteros Empezamos el programa Nos cuentan que aquí en la capital Existen rinconcitos desde el oriente Donde el baile, los tragos exóticos Su rica comida y su guambrilla Son infaltables de una noche afrodisiaca Hoy Morelia García y Tadashitomur en cámara Nos mostrarán junto a los paisanos de la populaña Ñañita En Lima también se pueden divertir al ritmo amazónico En estos locales de cuelga charapa Dicen que en un fin de semana Se pueden vender 320 cajas de cerveza ¡Qué barbaridad! Aquí los celuáticos no tienen excusas Para mover el esqueleto Y mucho menos para mostrarse alegres Que para que son buenos, ¿no Morelia? Para ser alegres Nosotros somos espontáneos y alegres Pero si queremos ver algo divertido Vayamos a la nota Vayamos a la nota Vamos a ver ¡Vamos a ver! 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 ¡Un saludo para el sexto día, para la gente de la selva, acá para mi amiga, la chanita! Llegó el fin de semana y los cuerpos candentes de estos selváticos lo saben. ¡Abajo! 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 ¡Gombrinito! ¿A base de qué te mantienes tan recta? A base de puro chuchubasi y rompecalsón. Acá te he encontrado a tu bombrilla. Acá está la bombrilla, toda la bombrilla. ¿Cuántas bombrillas se tiene ya? Las nueve, nueve, nueve. ¡Cuidado con la pulebra! En el oriente peruano, la diversión es asegurada. Y mis paisanos que hoy radican en la capital, han creado su propio espacio para desbordar aquí juntos toda su contagiante alegría. Rinconcitos huergueros de la selva, que a continuación conoceremos juntos. En estas huergas amazónicas, usted podrá gozar de los bailes, los tragos, las comidas y, por supuesto, de la buena compañía. ¿Cuál es el requisito para que se la mueren de ti? Que esté un hombre que tenga mucho dinero, porque no me gustan los pobres. Prefiero ser soltera que muera acompañada, porque los hombres son mentirosos. ¿Hay hombres que son pocos por acá o no? No tienen plata. Es momento de que usted, amigo que no es de la selva, se deje llevar por estos explosivos pasos. Ven el tono bailando el ritmo de la selva, miren, miren, miren. ¡Epa! El suéctimo amazónico. ¡Eso, eh! ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! A divertirnos hasta las últimas, con la gente de la selva. Como buena y quiteña, les comento, nosotros, los de la selva, llevamos el ritmo en las venas y la alegría en el ADN. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahora sí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Esclusiva para... ¡Arcesa, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Somos y seremos siempre la región tropical más juerguera del Perú. Y a mucha honra, porque para nosotros, la vida es un carnaval. ¿Sí o no, ñañitos? Pero aquí estamos la gente de la selva, miren. ¡Ay, por supuesto, mientras se viva, una sola vez se vive y le recomienda a todos! ¡La taló, el regalo, Magalena, la divertió! ¡Es el mejor revés! ¡Y se los aseguro a todo el Perú! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Arriba, invitos, venga, invitos, venga! ¡Ahora, venga, 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 venga! Y aquí, en la capital, exactamente por la avenida universitaria, en el distrito de San Martín de Porres, existen unos rinconcitos desde el oriente, donde encontraremos sin falta nuestros bailes, nuestros exóticos tragos, la rica comida y sus huambrillas. Es domingo y usted quiere jugargear, pues Lima tiene su pequeña zona de selvita, para que usted se pueda divertir. Pero antes, debemos hacer las previas con estos brebajes exóticos inspirados en la Amazonía, ¡Hielo! ¡Entre los dos! ¡Vamos por el hielo! ¿Qué quieres? Ya estamos para romper el hielo, a ver, dime. Bueno, que ya comenzamos con el ubachado, algo suave. ¿Para romper el hielo? Claro, que activa, si tú estás todo camisbajo, todo. ¡Aquíto! ¿Cuántos huambrillos ya has conquistado tomando ubachado? ¡Hielo! Es un secreto, porque si no, sale entrecambio. Hay algo que se... ¡Párate, maldito! ¡Ay, Dios mío! ¡Dile, lo tiene! ¡Párate, maldito! ¡Párate, maldito! ¡Tu trago, ve! ¡Párate, maldito! Después que ya has tomado tu bachado, ya todo... Y va, o la noche lo has pasado bien, van por ahí a... Ya sabes, pues, a un cuartito, ¿no? Estamos medio ociositos, no quieren levantarse. Ya pues... Ya pues... ¡Párate, maldito! ¡Uff! ¡Al camarobro! ¡Al camarobro, maldito, para que se pare, ahí está! ¡Aguántame, si puedes! ¿Con qué? ¿Con este traguito? ¡Agua al diente! ¡Eso! ¡A ver! ¡Salud, salud! ¡Todos! ¡Todos! ¡Sí, bien, bien! ¡Eso! ¡Acá encontramos a un grandote! ¡Ay, grandote! ¡¿Dónde está, grandote? ¿Cuál es tu nombre? ¡Dale, Ernesto! En estos antros de tono charapa, en un fin de semana se puede llegar a vender más de 320 cajas de cerveza. Con la entrada totalmente gratuita, aquí mis paisanos no tienen excusa para no mover el esqueleto. ¿Cuántas chelitas ya vas? ¡Mira! ¡Mira la chela! ¡Uno, dos, 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 tres! ¡Ella es! ¡Vamos, Gisela! ¡Ella se mueve de esta manera! Con sus diminutas prendas y sudando la gota gorda, estas curvilíneas bailarinas alegran la noche a más de 200 personas en este point del cono norte. ¡Vamos, Gisela! ¡Vamos, Gisela! ¡Vamos, Gisela! Sus infartables shows mezclados con su elasticidad y sus famosos movimientos llamados twerking de la selva cautivan a más de uno. Y aquí estamos con las que realmente les ponen el sabor y el gusto a esta fiesta. Las hermosas bailarinas, caramba, ¿cuál es el secreto para que en el escenario te desenvuelvas así tan rápida, tan freca? Bueno, nosotras de la selva nos movemos así porque comemos harto agua. ¿Cuántos kilos de agua es, Gómez Diario? Dos kilos de agua. ¿De qué parte eres? De higuitos. ¿Cuántos añitos tienes? Dieciocho. Dieciocho añitos. ¿A base de qué te mantienes tan recta? A base de puro chuchubasi y rompecalzón. ¿Sorterita, casada? ¿Comprometida? ¿Comprometida? ¿Limeño o equiteño? No. De Lima, Lima. ¿Unta y medio se enamora o de ti? ¿Qué fue el requisito? ¿Tomar rompecalzón? Claro, rojamos se te pudo rompecalzón. Verá, 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 verá. ¿La suelda su cabello? Sin embargo, las bailarinas de estas fiestas tienen competencia. ¡A base de puro chuchubasi y rompecalzón. No serán machos, pero sí muchos. Hasta la internacional Shakira tiene su rival. ¡Galito! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Shakira, la Shakira de Quito. Voy a bailar una música como siempre. Yo bailo todo tipo de canción para mi público. Porque el público se merece talento, mucho talento. ¡Arriba y quito! ¡Quito! ¡Vamos, Shakira! 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 Cien producidas. Hasta que cierren, hasta que cierren. No hay manera de aburrirse, al costadito nomás, otro boulevard de diversión nos espera. Esta vez llegamos a la oscuridad amazónica para hacer un reto a todos estos guerreros. Capita con un trago exótico. ¿Qué tal la gente de la selva? ¡Me fascina! Estamos más cerca al fin de Venezuela, se mueven mucho. Me encanta bailar la práctica de la selva, me fascina, lo juro. Selvático tonero que se respeta. Está dispuesto a probar todos los productos oriundos de su tierra, incluyendo su picante y afrodisíaco, ají charapita. ¿Qué es de Pucalpa? ¿Qué extrañas de Pucalpa? Ah, su mi comida. ¿No hay extrañas de charapitas? Ah, su carne de charapita. Yo te traigo verdaderamente charapitas. Tomes unas cuantas charapitas y te doy una caja de cerveza. ¿Cuántos? ¿Cuántos ají? Uno, siete, ají. Siete. ¿Qué tal? Ardiente, ardiente, picante. Oye, este Pucalpina realmente come ají charapita. ¡Vamos, hermano! ¡Bravo, bravo! Usted ya conoce los placeres y encantos que ofrece la selva en Lima. Dese una vueltita con sus amigos o pareja. Y si no tiene, ahí puede conseguir el amor. Ya saben, ñañitos, dónde ir a calentar sus noches y juerguear hasta el fin de la selva. El evidente, en esta noche de fiesta, Mónica Queirolo y Daniel Guaro que en cámara hacen regresar los mejores retos. A continuación, ¿quién nos atrevería a pasar el tan divertido reto este de Lelio? Oye, qué cosa más extraña. Ocho retos súper divertidos y les juro que no hay nada mejor que los retos del sexto día para previar y celebrar por los ocho años. ¡Así es! Vamos a verlo, por favor. Porque además hemos sido pioneros también en esto. Hay que cuidar mitad de otras. Un poquito nomás. Un poquito. No, yo sí quiero un poco más. ¡Ay! Pero quiero ver el sur. ¡Ah, su madre es un pulizazo! ¡No! ¡La Santelita! ¿Están vivos? ¡No! ¡No, están bien borrachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el sexto día, por su aniversario! ¡Ahí va! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Feliz aniversario! ¡Al sexto día siempre nos vemos! ¡Feliz aniversario al sexto día! ¡Salud! Porque estamos de fiesta y porque ustedes también son parte de esta celebración... ¡Salud! Por los ocho aniversarios de al sexto día... ¡Eso! ¡Feliz aniversario al sexto día! ¡Ay, no! ¡Me está naciendo a mi cabello! ¡Ay, no, no! ¡Voy chino, vamos! ¡Ya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bueno, me muero bien! ¡Bueno, me muero bien! ¡Saborea, saborea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí no más, tranquilo, tranquilo! ¡Saborea! ¡Pepitas! ¡No, muerde, mastica! ¿Qué tanto pica? ¡Pica como la puta madre de esta... ¡Tres, dos, uno, reto! ¡Castigo! ¡Feliz aniversario al sexto día! ¡Ah! ¡Ah! Esta noche y por nuestro octavo aniversario, la gente demuestra su amor por el programa con los ocho retos más divertidos, los ocho retos más extremos, los ocho retos más calientes, pero también los ocho retos más picantes, al único estilo de al sexto día. ¡Listo, un saludo para el sexto día, ocho años al aire, felicitaciones y lo mejor del mundo y que vengan muchos años más! ¡Muy chiquito! ¿Está bien? ¿A qué? No, mi papá está bien. ¡Ah! Ocho años han pasado desde que este humilde programa cambió sus típicos sábados por la noche. Y eso había que celebrarlo. Y qué mejor que con un sello imborrable que pese a poner de vuelta y media más de uno... Si no fuera tú, tal vez dirás que sí, gracioso. ¡Ah! Reto número uno. Lo que usted verá a continuación es sin duda uno de los favoritos. ¿Quién no se atrevería a pasar el tan divertido y ocurrente reto de Lelio? No vamos a cantar una canción, pero con un poquito de Lelio. Tienes que pasar el reto de Lelio. Ya, dale. Pero sin Lelio igual canta horrible, ¿ah? ¿Cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¡Cómo! ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? Un poquito más. Espérete, espérete. ¿Cómo le hago? Y bueno... A ver, suelta la chupete. ¡Uy! Eso me hace recordar a... ¡Un, dos, tres, cuatro! Hoy, en Al Sexto Día... Vamos con el reto de Lelio. En Al Sexto Día, el reto picante. Habla, chul. ¿Todo vamos, chino? ¿Qué tal de pulmones, chino? Quiero mandar un saludo a toda la gente del Sexto Día por su octavo aniversario. ¡Hable, chul! Mira. Sí sabes, ¿no? ¿Cómo? Se acabó, se acabó. Un saludo para el Sexto Día. ¡Buen aniversario! ¡Vamos, carajo! ¡Qué rico es el Lelio! Además pone, ¿eh? ¡Es un aniversario el Sexto Día! Reto número dos. No podemos negar que las bebidas sagradas de la selva peruana han sabido ganarse su lugar en la lista de nuestros tan respetados retos. Y que todos los que caímos en él, terminamos pasándola más que bien. Tú vas a celebrar con R.C. Rompe calzón, ¿no? Rompe calzón. Re contra cultura etílica. Volteado o si no más es? Seco volteado. Por los ocho años, ¿ah? Que pasa el primer reto, seco volteado. Eso, eso. Mira su cara. Él me ama. Entonces como me ama, vas a pasar el reto por mí. ¿Qué es? ¿Vicor? Y lo mires mejor. No lo mires. ¡No lo mires! ¡No lo mires! Vámonos, güey. Por los ocho años del Sexto Día. Salud. ¿Qué? A chupar, hermana. A chupar. De la selva, su encanto. De la selva, su encanto. Como fue, he metido varios gusanitos en tu chupo. ¡Ay, ay, ay! De la selva. De la selva, pues. ¡Machita! ¡Machita! ¿Rorraquita, sí? ¿Segura que nos han dado permiso a hacer esto? Sí, claro. ¡Claudia! 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 ¿Cómo se huele antes? ¡Claudia! 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 No me mires, no me mires, no me... No me mires... Reto número 3. Con esta prueba, la gente sí que demostraba cuánto amor le tenía al programa. Y por ser una fecha especial, sería la gente capaz de hacer todo por al sexto día. Y porque nuestro público también es masculino, hemos traído un nuevo refuerzo, Axel. Usted lo ve con esa carita, tiene 14 años, pero la recontra conoce con las máquinas y las tijeras. Qué varón se anima a hacerse un cambio de look gratuito. Ay, mira, ve, míralo pues, pase, por favor. Tope del sexto día. Feliz aniversario del sexto día. Alguien más, es un diseñito, ¿sí? Axel, en tus manos. Oye, no, este es recontra peruano. Mira, mira, mira ahí, por favor, reto cumplido. Un, dos, tres, cuatro. Reto número cuatro. El siguiente reto sí que daba miedo. Y aunque no pique, no queme y no sea extremo, créame que hizo volar más de una cabeza. Con ustedes, el reto cultural. Lo ubicas, nuestra historia. Ya, él eres. Eh, Abelino Caceres. ¿Qué hizo Alfonso Garra? La última. La última. No, jamás. Con este fondo musical. Daddy Yankee. Daddy Yankee. El revés del flow. Y guay, y guay. Y guay. A ver. Por acá. ¿Quién es? Ozuna y no va a ser Ozuna. Ese es Treble Clown, Treble Clown, Treble Clown, como embargo. Ya está ahí, voy a... Nicky, Nicky. Nicky, Nicky. ¿Quién es? Ya sabía, dice. Tengo Calderón, tengo Calderón. Lo ubicas, míralo bien, míralo bien, míralo bien. Una más, una más. Dale, dale, dale. Ya este, este sí. Jorge Chávez. José Abelardo Quiñones. Está subiendo, bien, bien. Ya, yo, yo que tú lo dejo. ¿Quién es el churro del reggaetón? Ozuna. 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 El negrito es vos, claro. ¿Y quién es? Daddy Yankee. El Yankee. Ahora, reto al sexto día. Vamos, chicas. El taquipeo de chica. ¿Quién es él? Le dicen el viejito en los pollos y te lo ocurre. Mírenlo bien, mírenlo bien. ¿Está Martín? No, no está Martín. Míralo bien. Y le barba. ¡Míralo! ¡Míralo! Mátate, mátate. Mátate, dice. Una más. Miren el uniforme. Y él es... Soble, soble. ¿Quién es el señor Sobla? ¿Ricardo Palma? ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! Reto número cinco. Este definitivamente es un clásico de clásicos. El reto que hizo que usted pueda amarnos y odiarnos a la vez, pero jamás olvidarnos. Y a pesar de ser ya ocho años, con este reto, la cosa se sigue poniendo picante. ¿En Argentina se come picante? No, no. Chimichurri, chimichurri. Lo más picante es como yo. No pica. No, 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 en serio. Para que te perdonen. No, no, no. Solamente una mordita, chiquitita. ¿Tiene pepas eso? Lo estoy viendo en esto, o sea... ¿Tú eres de Rosario? ¿Tú eres de Newt Solboy? Newt, 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 Newt. No, señor, señor. Tomate el agua, boludo. Era un poco nada más, Lucas. Lucas, ¿qué pasa, Lucas? ¿Todo bien? Lucas, sé de Rosario. Vamos, Lucas, ¿qué tanto pica? ¿Qué tanto? Ay, no puedo hablar. No, Lucas, en serio. Me estoy muriendo. Pica como la co... madre. Mira. Por el sexto día. Por el sexto día. ¡Y esto es! No, Lucas. No. Loco, tienes que decirle a la cámara cuánto pica. Pica como la co... madre. Vamos, Dani. Hombre de reto. Hasta miércoles. Ya no sé si estás rojo o es harto maquillaje que te has metido. Dale. Agua, agua. Dale, va, dale, va. Dios mío, dale. Ahora, yo quiero saber si quieres... Ay, 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 ay. Gracias. Matura. ¡Eso, eso, eso! Reto número seis. La moda de los challenge supimos aprovecharla más que bien. El siguiente reto no parecía muy difícil en su momento, hasta que cayó en las manos de al sexto día. ¡Uno, suerte ahí! Y le subimos, literalmente, las revoluciones. ¿Estás nervioso? No. No, deberías porque hay castigo. Vamos. Tres, dos, uno, reto. Castigo. Si tú ves al sexto día, ¿sabes de qué se trata esta silla? Sí. Feliz día, feliz aniversario. No es necesario tener tamaño para tener fuerza, ¿sí o no? Eso sí, eso sí. De los míos. Tres, dos, uno. Amigo, toma asiento. Un saludo al sexto día por sus ocho años. ¿Cuál es su nombre? Celeste. Veo el sexto día usted. Sí, todos los sábados. Su pequeño niño va a pasar el reto, pero usted sabe que si no lo pasa, hay castigo. Y como no lo podemos castigar, usted va a ser la castigada, ¿ok? Sí, ok. Ok. ¡Vamos por aquí! Feliz, feliz aniversario. Sexto día. Familias enteras nos ven y por eso quieren pasar el reto. ¿Cuál es su nombre? Mili. Mili, ¿por acá? Zelanda. Ella está dispuesta a pasar el reto. Ok. Pero lo que no sabe es que si pierde el castigo, lo lleva la mamá. ¿Está bien? Está bien. Tres, dos, uno, reto. Cuidado. Un saludo para el sexto día. ¿Ah? ¿Qué es esto? Aguante. Un, dos, tres, cuatro. Reto número siete. En este caso, Ponte el casco también fue uno de los retos más divertidos del programa y no exactamente por ser tendencia mundial. Pues aquí, el gusto siempre estuvo en el castigo. Tres, dos, uno, reto. Bien, 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 bien. Castigo. Un gran saludo a todos. Tres, dos, uno, reto. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, eres un... ¡Ajá! ¡Qué, qué, 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 qué! Y se le da llama en tu fuego. ¡Fuego! 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 Y si en algo nos volvimos expertos a lo largo de estos años, fue en subirle la temperatura a sus sábados y pese a ser uno de los elementos más temidos de la naturaleza, el reto del fuego fue sin duda uno de sus favoritos y de los que nadie, ni siquiera yo, pude salvarme. Leo, ¿ya empezó? ¿Ya? Leo, poquito. Estoy sintiendo todo el olor, por favor. ¿Quién quiere ser el primer voluntario a un cambio de look totalmente gratuito? Ah, por allá dice yo. A ver, mírala ella. Tiene el pelo corto, pero igual se le quiere cortar. Venga por acá, por favor. Que pase. Quiero saber quién es el siguiente. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? Fátima. ¡Todo por el sexto día! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Uh! Voy a prescindarnos. ¿Se siente calientito? Sí, se siente bien caliente. Si algo aprendimos en estos años fue a darle al público lo que tanto pide. Relájese y siga divirtiéndose con nosotros. Que si en ocho años pusimos a más de uno de cabeza y aún así lo disfrutó... ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Aaah! 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 La mexicana de las puertas de la celebración más importante, ¿no? Del país azteca, como cada 16 de septiembre se conmemora el famoso grito de dolores de su independencia. ¿Cuál es? ¡Exactamente! ¡Viva! ¡Es hora lo viva México! Bueno, ahí vamos a dejarlo, ahí vamos a dejarlo. Hoy buscaremos desbordar sabor en platos sencillos de preparar, pero de poderosa sazón. En este reportaje encontraremos rinconcitos de México que se han complementado muy bien con el Perú, gracias a la fusión que han creado muchos peruanazos y hoy nos... Y no crean que los tacos son todos, ¿no? No, 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 hay sus tacos light. ¿Hay sus tacos vegetarianos? Hemos encontrado tacos vegetarianos que nos van a sorprender. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Estamos cerca de la celebración más importante de México. Y aquí, en el sexto día, todo lo que se celebra tiene que incluir una buena comida. Por eso, preparen su paladar visual para descubrir los meros rincones mexicanos de nuestra ciudad y disfrutar así de la fiesta del país azteca encima de un buen plato. Mira, vamos a tomar una tortilla, la vamos a bañar aquí en la salsa verde. Vamos a poner ahora la roja. Vamos a bañarla. La bañamos con el mole. Ahí están las enchiladas tricolor de día de la independencia de México, ahora por septiembre. ¡Viva México! ¡Viva México! El 16 de septiembre se conmemora el famoso Grito de Dolores, el poblado que enrumbó a México hacia su independencia en 1810. Hoy buscaremos un nuevo Grito, el de ¡Mmm! ¡Qué rico! Y empezaremos este recorrido en plena Avenida Benavides. No crean que ando dormido como los mexicanos después de unos buenos tequilas. No, no, no. Yo ando dormido preparando mi estómago y soñando con todo lo bueno que voy a comer en este recorrido mexicano de la sexto día. ¡Híjole manito! ¡Haya donde vivía! Pero ya con esta recorrido musical, ahora sí pasamos a lo que importa. ¡La cocina! ¡Haya! Ok, Dafne. Ahora, ¿qué tenemos acá? Las famosas fajitas. Es una comida típica del norte de México. Como en el norte se come mucha carne, mucho ganado, entonces son tiritas de carne básicamente salteadas. Muy parecido a lo hemos saltado. Se pone un poco de cebolla blanca, que es la que se consume ya. Pimientos y champiñones. Es un salteado incontundente. Entonces esto se saltea muy bien. Nosotros lo servimos así y le ponemos aparte todos los acompañamientos para que la persona se vaya armando sus taquitos a su gusto. Viene con guacamoles, frijoles, queso rallado y la misma crema de lente. Perfecto. Aparte las salsas picantes y tortillas recién hechas, fresquitas. Un buen mexicano agarra su tortilla así, pero con ganas. Ya depende si te gusta, le pones su capita de frijol, su carnecita y esto lo puedes acompañar con guacamole, le puedes echar su cremita y su quesito. Perfecto. O sea, el frijol al principio porque como que... Como que pega. Claro. No se te desarma la tortilla. Ahora, es cuestión de gusto, ¿ah? Y acá viene el secreto principal. El mexicano come una mano, cabeza de ladito y se come. Para no entusiasme. Pero si a usted no le importa mancharse y lo que busca es que la comida desborde sabor, no se preocupe que aquí encontrará un plato sencillo pero poderoso. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos un elote. En México al choclo le llaman elote. Se le echa una crema tipo mayonesa abundante y se le echa queso rallado. Allá en México se comen en las carretillas y te lo dan así en la mano, muy bonito. A veces los mexicanos que vienen acá hasta nos dicen que nuestro elote es más rico. ¿Por qué? Porque nuestro maíz es más grande. Ellos tienen el maíz círculo americano, que es chiquitito. Claro. Obviamente, a mayor el choclo, también mayor la cantidad de quesos. Exacto. O sea, pinta y pan. Claro, más queso y, bueno, les encanta. Cualquier fanático del queso aquí va a alucinar. Le va con cariño para ustedes. No me envidien tanto. Este rinconcito de México se ha complementado muy bien con el Perú, gracias a su dueña y creadora. Mi suegra es Amala Eilar, es mexicana conocida. Entonces ella puso en el lobo a lobo hace muchos años una taquería. Por cosas que había no fui bien a México mucho tiempo y cuando regresé a Lima se me ocurrió poner esta taquería. Y aquí estamos ya casi 15 años especializándome en esto. A traer comida mexicana a Perú no es que fue un choque cultural tampoco. No, no fue un choque. Ya el Perú comía mucho taco, pero este taco, cocción peruana, o sea, este taco grande, talpá, como le dicen, ¿no? El frejolio, guacamole, todo metido adentro. Entre cocina mexicana y peruana, ¿quién gana? Eso no se puede decir, no se puede. Mi hija es mexicana, mis nietos son mexicanos. O sea, no puedo decir, las dos se dan de alba, ¿eh? Curiosamente, la bailarina Amalia Aguilar influyó en toda una generación de taquerías peruanas. Santos, ¿pero quién te inició en el mundo de los tacos? Bueno, yo me inicié con Amalia Aguilar, una mexicana muy buena. Apostó por mí, me enseñó sus secretos, aprendí de ella y muy bueno. Empecé con un carrito sanguchero. El concepto fue toda la vida tacos, porque me he sentido mexicano. ¿Sin serlo? Sin serlo. Ese carrito de tacos que tenía Santos era el más visitado del Boulevard de Comas y varios artistas probaron su sabor. Con los años, su éxito se transformó en un local más grande. Y todo empezó con un taco muy especial. Hoy vamos a preparar, pues, la peculiaridad de la casa que es Antonio Banderas. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. ¿Por qué Antonio Banderas? Bueno, en cierta, en cierta vez, pues, me equivoqué, confundí, pensando que el hombre era mexicano. Al final, español. ¿Qué haces con su pollito? Es el filete de pollo con salsa griega y el tocino, ¿no? ¿Para qué más? Su chubita. Estoy comiendo de salada, ¿eh? Y la salsa mexicana. Su pico de alba. Eso es un taco Antonio Banderas. ¿Ustedes se quieren comer Antonio Banderas? Y los que no quieran comerse el Banderas, se pueden comer el Olenca. O mejor dicho, el taco al sexto día. Ahora, ahorita vas a hacer algo especial para nosotros. ¿Cuántos ingredientes estamos hablando? Trabajamos con ocho tipos de ingredientes. ¿Un ingrediente por año? Un ingrediente por año, claro. Perfecto. Buena manera de celebrarlo con un taco o un burrito al sexto día. Ahí está terminando el taco al sexto día. Tabasco verde. ¡Uh, claro! Picante como nuestro programa. Picante, ajá. Ahí está. Feliz aniversario al sexto día. Feliz aniversario, claro. Obviamente, Santos sabe que además de comida, las cosas se celebran de otra forma. Claro. Este trago sí me puso, pero mero, mero, ¿ah? Jala de tapatío, pues por favor, oye. Échale. Órale. Y cuando se festeja bien, no importa que las cosas se salgan un poquito de control. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ni más palabras de la ley. No tengo trono ni verdad. Ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ya después de tanta fiesta, era preciso encontrar algo ligero para la bajona. Y en plena esquina de Salaberry lo conseguimos. Acá lo que vendemos son tacos al estilo peruano. Los tacos mexicanos son totalmente distintos, son más chiquitos, pero digamos que para el gusto del peruano, que le gusta comer más, lo que crearon mis papás fue un taco más al estilo peruano, que es una tortilla, más como si fuera un burrito mexicano. Pero no crea que los tacos peruanos son pesados. De hecho, hay una opción vegetariana perfecta para una noche tranquila. Con queso, listuga, y tomación, le añadimos a los tacos. Un taco vegetariano. Ok, pero el motivo no engorda, ¿no? No. El que engorde es uno, el taco no. Y aquí, la primera versión live de nuestro recorrido mexicano. Luego de probar nuestros tacos peruanos, que no son tacos, sino burritos, quisimos buscar el mero taco mexicano. Y la mar parecía el sitio indicado. ¿Qué les ha parecido la comida acá? Excelente, muy rica. ¿Les gusta la comida mexicana? Sí, claro. Por supuesto, yo he estado en México y se parece bastante. Sí, tiene un toquecito diferente, que lo diferencia, como le digo, de otros tacos acá de Lima. Claro, estamos acostumbrados. Lo que pasa es el grandazo, pero es rico. Ah, no, sí. Pequeño, pero sabroso. Así conocimos a Marcos León. 100% mexicano. Es un alambre. Alambre. Es la mezcla de pimiento, cebolla, queso Oaxaca, y cualquiera de nuestras proteínas estrellas, que en este caso le vamos a poner un poco de pastor. Pastor es uno de los platillos más emblemáticos en México. Es bondiola de cerdo, este, marinada con un chile que se llama chile guajillo en México, jugo de piña, vinagre y especies. La cocina peruana es súper deliciosa y te digo, a la hora de comparar, las dos son muy buenas, por eso es que están expandiéndose tan rápido por todo el mundo. Acompañamos con un poquito de culantro. Buena la brega. Unos tercios de limón. Aunque todavía la discusión de comida peruana y mexicana sigue abierta, hay algo en lo que sí ganamos definitivamente. Es tortilla de maíz crocante, poco de falta en láminas, ceviche clásico peruano. Ajá, ¿te gusta nuestro ceviche, Marcos? Claro que sí, es muy bueno. De los ceviches, el mejor que he probado en Perú. Pero en el tema de sándwiches, sí podemos declarar un empate técnico. Mira, vamos a empezar, este es nuestro ingrediente base, que es un baguette que mandamos a hacer, jamón inglés. Obvio, jamón perfecto. Queso Oaxaca, que hacemos aquí, es un queso mexicano 100%, la palta en láminas. Hay algunos que dicen que piña y pizza no van, pero piña con torta de jamón. La torta de jamón clásica, pues normalmente por el programa del Chavo del Ocho, es muy conocido. Chavo, toma, una torta de jamón, ¿no se te antoja? Sí, cómetela. Y aquí la renovamos un poco, ¿no? Con un poco de insumos peruanos. Torta de jamón, la de hídrica. Chavo, ¿quieres? Sí. ¡Compras! Ahora entiendo por qué Kiko nunca le quería dar torta al Chavo. Así como ganamos y empatamos gastronómicamente en unas, perdemos en otras. Yo he traído mi arma secreta, un chile 100% peruano. A ver si Marco puedes aguantar. ¡Un, dos, tres, cuatro! No es tan picante como el nuestro. Ah, pero mira, agarra una zanahoria, es normal. No ha pasado nada. Nada, nada. Lo bueno es que teníamos comida y bebida para pasar el picor. Mira, tenemos agua de jamaica, es una infusión de la flor de jamaica, agua de horchata, que es a base de arroz, leche condensada y leche entera, canela, vainilla y el clásico tamarindo, que es igual una infusión. Pero este es agua de tamarindo que parece limón y sabe a tamarica o... No, este es 100% tamarindo. Esta sí no la hizo el Chavo. De tanto comer el verdadero taco mexicano, ya me empezaba a sentir algo raro. ¡Híjole, qué chingón este taco, carnal! Ya me siento tan diferente. Sin querer queriendo, nos íbamos acercando más al verdadero sabor mexicano. Si ustedes creían que la comida mexicana era solo tacos y burritos, nos vinimos a Como Agua para Chocolate con Alejandra, que nos va a demostrar que es mucho más complejo que eso. Bienvenidos a un pedacito de México en el Perú. Y sí, definitivamente somos más que tacos. Acá tenemos la salsa verde, que esta la utilizamos para hacer enchiladas verdes o chilaquiles verdes. Ok. Este está hecho con tomate, que es un tomatillo parecido al capulí, al aguaymanto de acá, con su capuchoncito. Ah, ya. Con culantro, con cebolla, con jalapeño, picantito. Por acá tenemos la salsa roja, que esta está hecha con el chile ancho, el pozole, mira. Este es un potaje hecho con el maíz, mote y es parecida a la patada con eso, pero tenemos cerdo y tenemos un aderezo para que salga rojo. El mole poblano tiene alrededor de 50 ingredientes. Se creó en un convento en Puebla y iba a hacer una comida para un arzobispo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que cada monjita le puso de su cosecha un poquito y por eso salieron 50 ingredientes, ¿no? La sazón de Alejandra salió de Veracruz y terminó en San Isidro. Yo vine a visitar a mi hermano hace casi 20 años. Me fui a Cusco y el Valle Sagrada porque dije, ¿cuándo voy a regresar? ¿Cuándo voy a regresar? No me fui. Perú me ha dado la oportunidad de ofrecer la comida mexicana tradicional. Mi madre era de Puebla, mi abuelo de Oaxaca, mi papá de Veracruz. Creo que por mis venas no corría sangre, sino guacamole. ¡Viva México! ¡Viva México! Empezar con las bebidas abre más el apetito. Y al ver tan ricos platos, me puse en modo Speedy González. ¡Yepa, yepa, y arriba, y arriba! Sin duda México dice presente en nuestro país y lo hace con su emblemática comida. Así que anímese a probar estas maravillas gastronómicas y a gritar a todo pulmón... ¡Viva México, cabrones! ¡Hija! ¡Viva México, cabrones! ¡Feliz aniversario, gran país Asteca, caramba! Uno de mis favoritos de todas maneras. Un par de veces he estado por ahí y digo, oye, ¿qué tal es tacos? Sí, de verdad, debo decir que me he dado satisfecho. Sí, o sea, y lo bueno es que no engordé, creo yo. Las únicas veces que nos envidiamos son cuando nos toca hacer... ¡Ay, sí! ¿Cómo se trae algo por aquí? Nada, Fabián, por favor. Bueno, esos tacos estaban peores que esto que tengo puesto. Y hablando de México, ¿hay que celebrar con un tequilita? ¿Qué parece? Estoy acordada. ¡Por favor! Ahí está. ¡Qué pasa, Instituto IFE! ¡Instituto IFE! ¡Muchas gracias! ¡Ahora, me gusta el tequilita! ¡Muchas gracias! ¡Hola, qué tal! Muy buenas tardes. Bueno, este... Vengo a presentación del Instituto IFE. Mi nombre es Luis Peity. Y vengo a prepararles una variedad de coctelitos a ver ahí. A base de pisco, obviamente, como buen peruano. ¡Claro! ¡Claro, claro! Ahí está. Está bien, pero no está de tequilita. 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 Por la nota que están haciendo de México, obviamente. Un poquito de tequilita, un poquito de limón y un poquito de aguacón. Oye, el tartín y tequilita ya se borra caseta. ¡Ah, esto sí! ¡Claro! 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 Pero, solo por hoy. ¡Salud, amigos! ¡Salud, salud! ¡Salud, boleta! ¡Por los ocho años! ¡Vamos! Es muy probable que usted no incluya en su menú diario el cuchuro, ni tampoco sepa qué es. ¡Prueben, prueben! ¡Cuchaditos! ¡Cuchuro, cuchuro! ¡Prueban! ¿Y qué tal? ¡Ah, claro que sí! ¿Para qué? ¿Para qué es bueno? Por clase de enfermedad, para los huesos, para todos. ¿Usted para qué va a comprar cuchuro? Para la diabetes. ¿Usted compra cuchuro? Sí, para mi mamá. Le hace bien, le hace bien a su salud. Recuerde, para la pobreza, para nuestra descontaminación de aguas y fundamentalmente para luchar contra la desnutrición y la anemia. Ceviche de chocho con cuchuro. ¿Desde qué de usted ha consumido cuchuro? Desde 8 años, más o menos, aproximadamente. ¿Quién ha preparado el cuchuro? Mis abuelitos y mis mamás preparaban. Ahorita mi mamá tiene 85 años. Está vivo mi papá, está bien pujante. Ya en el tiempo de los incas se hablaba de que ellos obligaban que los niños consuman el cuchuro porque querían tener niños sanos y fuertes, con buena dentadura y con los huesos fuertes. En mi casa hoy almorzamos sopa verde de cuchuro. En el tiempo de los cuchuro, ensalada rusa con cuchuro y de postre crema volteada con cuchuro. Está simplemente lavado, lo hemos comprado. Está totalmente al natural. Como pueden ver, tiene forma esférica. A veces lo llaman el caviar de los Andes. Vamos a probar el chupe. Con el quesito, como comentaba, puede ser también sin queso. No se siente el cuchuro. No se siente para nada, ¿no? Está buena su chupe. Y finalmente, el saltado de cuchuro. Es nuestro clásico saltado. Miren esto. Este ya es un plato más contundente. Parece como si fueran pasitas. Sí. Acá tenemos el cuchuro. Se puede comer con el huevito, con la papita. A ver, vamos a probar de nuevo. Súper deli. Súper deli. En el sexto día, le vamos a contar sobre un alga milagrosa que crece en los Andes, considerada como el alimento del futuro. Más poderosa que un pedazo de carne, más fuerte que un vaso de leche, más noble que un plato de lentejas, es el ancestral cuchuro. El cuchuro es una alga. Es una alga maravillosa porque, ¿sabes qué? Tiene más calcio que la leche. Tiene más hierro que la lenteja. Tiene más proteínas que la carne. Y tiene todos los aminoácidos. Este maravilloso alimento tiene proteínas altísimas. El doble o el triple de lo que tiene la kigüicha y la quinoa. Además, nos ayuda para el calcio, para los huesos, para los dientes. Entre el cuchuro, que es una alga maravillosa, y limpia las paredes del intestino. Para desintoxicar el organismo y te da colágeno, para que la piel esté maravillosa, para que los cabellos estén únicos. Resulta inconcebible que la alimentación de muchos niños en el país, y también la de sus padres, sea tan pésima, teniendo alimentos tan prodigiosos como el cuchuro, un alga de forma esférica que crece en arroyos o lagunas de los Andes, sobre los 3.000 metros de altura, y que no pocos expertos la consideran como el alimento más nutritivo del mundo. Un niño no quiere comer, por ejemplo, entonces le das microalgas, el cuchuro, en su deguín verde, ahí camuflado, es como si comiera carne, huevo, leche, etc. O sea, ya no es necesario la carne, pues, en estos casos, ¿no? El cuchuro, el milagro andino que se adapta a todo tipo de manjares, y dos veces más nutritivo que la quinoa y la kiwicha, es como un tesoro de los impas perdido en el tiempo. Sin embargo, este alimento ha sido redescubierto como una posible solución a los problemas de desnutrición y al hambre que sufren muchas poblaciones. Y para la gente que le parece extraño este producto, les quiero decir que al probarlo es como si fuera uva, pero sin sabor, sin sabor. Ha crecido con el cuchuro. A las alturas de la Unión, en Guanugopo, crece, hay bastante cuchuro. ¿Y cómo lo consumes tú? Mi mamá me preparaba en guisos, con papita, con huevito frito, delicioso. Ay, ya, gracias. Es jugolista, ¿qué cosa le puedo dar? Yo puedo darle proteínas, eso lo voy a hacer. Sí, ah, músculo. Este crece en poquiales. Recogía a mi mamá, hacía guisito con aderezada, con papita, con picantito hacía. Y nosotros comíamos rico, pero yo no sé cómo se preparaba. Pero ahora ya no hay en mi tierra de eso porque ya no hay poquiales. ¿De dónde es usted? Ayacucho. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué 20 fue? 74. ¿Y cómo se siente? Bien. En la cuadra 3 de la Avenida Aviación, Isidora Amado vende el cuchuro, también conocido como murmunta o yuyucha, a 5 soles el kilo. Con este precio bastante cómodo, Isidora quizá experimente muy pronto el boom de esta aún poco conocida alga de agua dulce, de pintorescas, tonalidades verdosas. Isidora, ¿de dónde traes el cuchuro? Traigo de Ancash, de la cordillera blanca. ¿Cuánto vendes al día de cuchuro? Dos baldes o tres baldes. ¿Eso cuánto es al día? Cada trae 20 kilos. Ya. Cuatro, 40. En una de sus leyendas, el celebrado escritor peruano José María Arguedas menciona al cuchuro como las lágrimas de amargura. Pero es de seguro que para usted serán las lágrimas de emociones cuando vea a continuación todos los platos que se pueden hacer con estas esferas gelatinosas. Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Núñez. Estamos en el restaurante Mr. Cuy y vamos a preparar un chúper de cuchuro que empieza con cebolla. Vamos a hacer que se blanquee un poquito. Los ajos, vamos a echarle bastante ajo molido. Un poquito de sal para que sude la cebolla. Ají colorado para que le dé sabor. Este es un plato bandera de todos los Andes de Ancash. Ají amarillo, ají mirasol cocido. Y vamos a echar el cuchuro. ¿El cuchuro? Sí. Está totalmente al natural. Como pueden ver, tiene forma esférica. A veces lo llaman el caviar de los Andes. ¿El caviar de los Andes? Esférica que tiene. Y es ideal por eso para los chicos, sobre todo para comerlos, porque no van a sentir ningún sabor fuerte característico de cualquier alga. Y también es ideal si estás haciendo una dieta vegetariana o vegana. Y acá simplemente ponemos al final la leche. Y al final, ya apagando, le colocamos el quesito y la papita cocida. Y listo. Acá tenemos, por ejemplo, esta es la mermelada natural de cuchuro. También lo puedes colocar con un quesito encima. Esta combinación es ideal. Sorprendes a tus amigos, a tus invitados con una mermelada hecha por ti. Esto está increíble, ¿no? Estamos en la casa de Marianela. Ella está incluyendo en el menú el cuchuro, que ya lo estamos conociendo. Por ejemplo, acá te estoy preparando una ensalada de cuchuro. La versión de nuestra ensalada rusa, bastante conocida, con cuchuro y papas nativas. Pero el plato fuerte acá es el cuchuro. ¿Y los niños lo comen? Por supuesto, a ellos les encanta. Claro que sí. Es súper vistoso, súper alegre y sobre todo súper nutritivo. Tenemos aquí una ensalada de cuchuro. También nuestra sopita, nuestra sopa verde, deliciosa, con cuchuro. Y la estrella del almuerzo es esta deliciosa crema volteada con cuchuro. Es súper rico. No tiene abundancia de azúcar. Buenazo. ¿Te gusta cuchuro? Sí. ¿A ti? Sí, también. Me gusta el cuchuro. ¿El plato te agradó más con cuchuro? Pues qué. La infaltable presencia del cuchuro ya no es solo exclusiva de los hogares de tradición andina y de algunos restaurantes locales. El chef internacional, Virgilio Martínez, ha introducido este maravilloso producto en su prestigioso restaurante peruano en Londres, uno de los cuatro mejores del mundo. Estaba muy influenciado por los 10 años de vivir en el extranjero. Hacía cocina europea con un toque peruano. Faltaba algo. La identidad. Pero es el científico peruano Augusto Aldave Pajares, el principal investigador de estas microalgas, quien ha redescubierto sus beneficios y los ha publicado en uno de sus libros. Además, advierte la desaparición de las lagunas donde crecen, producto de la minería. Entonces, es política alimentaria que el número de lagunas que existen en el Perú son tan cuantiosas que se pueden convertir en recursos de nueva obtención de proteínas para combatir, reitero, la desnutrición infantil. Vamos a hacer una entrada con cuchuro. Vamos a hacer un ceviche de chocho y cuchuro. Agarramos el chocho abundante porque es delicioso. Y bueno, como saben, el tarwi también es una fuente muy importante de proteínas. Le colocamos un poquito de sal, pimientita. Un poquito nomás para no necesitar mucho. Lo vamos a revolver un poquito. Le echamos limoncito recién exprimido. Y acá vamos a utilizar el cuchuro totalmente crudo y al lavado. Y por último, colocamos un poquito de cebollitas que están remojadas en agua. Y es un plato sencillo y nutritivo. Súper nutritivo porque ya tenemos acá los dos complementos que son el chocho y el cuchuro. Ahora vamos a probar el chupe. Riquísimo, ¿ah? No se siente el cuchuro. No se siente para nada, ¿no? Te invito a un poco de limonada, también con cuchuro. Súper refrescante. Parece una limonada normal, ¿no? No hay ningún... Sí, no hay un sabor adicional y... Ni para qué asustarse, ¿no? Por supuesto. Cualquier niño lo puede consumir sin ningún problema. También tenemos acá el revuelto. Es un picante de cuchuro y al final echamos un poquito de huevito para que sea como un revuelto y su quesito serranito. Acá tenemos unos cupcakes. Y estos, por ejemplo, tienen el relleno de las mermeladas con cuchuro. Y los de acá, que están con manjar, tienen en la propia masa el cuchuro. Todo lo que se puede hacer con el cuchuro. Extraordinario. A Chile puedes, por ejemplo, enviar la lonchera a los chicos. No se dan ni cuenta que tienen el cuchuro. Así que ya lo sabe. No es complicado comer y vivir bien en nuestro país. Renueve su dieta y consuma este superalimento peruano. Se agradece muchísimo a los cocineros del pueblo por darnos de comer esta noche. ¡Gracias! También a Olala Catering y por este hermoso vestido de la diseñadora Malú Privat. Muchas gracias, Malú. Gracias. Como arroba Malú Privat o por Facebook como simplemente Privat. Muchas gracias, Malú. Y nosotros estamos aquí, celebrando el octavo cumpleaños de este programa. Así es. Ya está acabando el programa, por favor. ¡Fuego! ¡Fuego! Esas tortas, prendas, esas llamas. ¡Fuego! 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 ¡Gracias!